Por primera vez una mujer estará al frente de la Comisión Federal de Electricidad, una mujer cuya preparación profesional la hizo en las aulas del Instituto Tecnológico de Celaya. Su nombre es Emilia Ester Calleja Alor y hoy fue nombrada por la Presidenta Electa de México, Claudia Sheinbaum, como la próxima responsable de la Comisión Federal de Electricidad. Calleja Alor tiene una amplia trayectoria profesional, orgullosa lince celayense, egresada de la carrera de Ingeniería Electrónica y maestra en Administración y Alta Dirección por la Universidad Autónoma de Coahuila. Durante más de 20 años ha trabajado en diversas áreas de la Comisión Federal de Electricidad, tales como Superintendente General de una Central de Generación Termoeléctrica, Gerente de Proyectos, Supervisora Técnica en Instrumentación y Control, Jefa de Departamento, Presidenta del Comité de Imparcialidad del Organismo de Certificación de Sistemas de Gestión, por mencionar algunos. De ahí que la Presidenta Electa viera en Emilia Calleja un importante elemento en la paraestatal, pues su trayectoria y experiencia laboral se concentra en la operación dentro del proceso de generación de energía, análisis de fallas, procesos de instalación, configuración y puesta en servicio, sistemas de gestión ambiental, administración de recursos humanos y materiales, así como financieros. Emilia Calleja tendrá una labor titánica al interior de la CFE, pues recordemos que la Comisión Federal de Electricidad hoy no está pasando por su mejor momento. En julio de este año, en el marco de su segundo informe trimestral financiero, la CFE señaló estar en números rojos, con una pérdida de 76.6 mil millones de pesos menos, borrando las ganancias por 55.6 mil millones del mismo trimestre del 2023. ¡Vaya paquete que le dejaron a la Lince del Tecnológico de Celaya! Ya veremos qué sucede a partir del 1 de octubre con la Comisión Federal de Electricidad. Yo soy Víctor Gómez, continúa en las plataformas digitales de Expresa TV.